FUERA DE LUGAR Con su camiseta número 19, Gabriel Alejandro Achim ¿Qué tal amigos de NET Multimedia? Nos encontramos con uno de los refuerzos del equipo del FC Juárez para este torneo Apertura 2018 Nada más y nada menos que del delantero argentino, Gabriel Achim ¿Cómo estás Gabriel? Hola, ¿cómo vas? Gracias por la invitación Gracias a ti por tu tiempo, sobre todo ¿Te acuerdas de aquel día que debutaste allá en Argentina, 2011? El día exacto, la verdad, no me acuerdo pero sí, obviamente tengo muy en mente el momento, la situación, todo sí, ahí en el newest club donde, del cual soy hincha aparte así que sí me acuerdo perfectamente, una emoción enorme llegar a cumplir mis sueños la verdad, muchos nervios fue un día de muchísimos nervios se me cruzaba todo por la cabeza el esfuerzo de tanto tiempo el de mi familia de tanta gente que esperaba verme ahí dentro de la cancha así que nada, una alegría enorme tanto para mí como para mi familia ¿Por qué elegir a Bravo? Y Bravo arranca todo, obviamente, primero por Gaby Caballero sabía que él venía, él me conoce, lo conozco obviamente eso es un plus para mí saber con quién voy a trabajar saber de antemano que voy a estar a gusto con él después, como te dije, la institución yo creo que más allá del poco tiempo el corto tiempo que tiene la institución ha mostrado mucha seriedad en lo que es el ascenso por ahí difícil mantener una seriedad en una categoría donde hoy en día se está desarrollando, está creciendo pero así y todo, hay clubes que le cuesta muchísimo por ahí mantener una regularidad, una seriedad y yo creo que este club es uno de los más serios y lo que aspiran a cosas grandes, sin duda Tienes poco tiempo aquí en Ciudad Juárez sin embargo, a lo mejor has podido conocer un poquito de esta ciudad ¿qué te ha gustado hasta el momento de Ciudad Juárez? comida, su gente, la gastronomía, un poco de historia platicas Sí, mira, la verdad soy muy casero con la familia nos hemos mantenido muy encerrados no hemos salido tanto pero sí, la gastronomía me ha gustado hay mucha variedad ya he conocido varios restaurantes que por ahí nos gusta mucho a nosotros salir probar, conocer, comer un poco así que sí, me ha gustado mucho y aparte tengo un plus y una ayuda a Eder Porelli, que es un gran amigo que me ha enseñado a jugar de punta a punta me ayudó en esta adaptación sin duda él y Gaby, su mujer así que gracias a él también me ha adaptado rápido y he conocido lo que he conocido hasta ahora de la ciudad me queda mucho por conocer creo que todavía no he entablado diálogo con la gente no entré todavía en ese roce con la gente con la parte más que nada futbolística uno por ahí es lo que más tiene y se cruza en la calle la gente te pregunta del fútbol entonces como no he salido creo que en el momento que me empiece a topar con esas personas que estén ahí vinculadas al fútbol que va a ser muy lindo todavía no me ha tocado pero me parece que es una ciudad futbolera y de a poquito vamos a ir ahí teniendo roce en ese sentido ¿qué hace Gabriel H en sus tiempos libres? cuando no está entrenando cuando no está dedicando su vida al fútbol a lo mejor en las temporadas donde no hay torneos y mira, tengo dos hijos así que prácticamente los tiempos libres me la paso con ellos más que nada con el más chiquito por ahí la nena está más grande y no nos da muchas bolas se va con sus amigas pero el pequeño me sigue mucho y trato de aprovechar eso creo que esta profesión nos permite a nosotros justamente eso disfrutar de esos momentos con la familia uno tiene que ser realista hay profesiones que no estás todo el día prácticamente en la calle disfruta de tus hijos y eso es algo que valoro mucho me gusta disfrutar del tiempo con ellos con mi mujer estar ahí compartiendo también tengo mis tiempos para jugar videojuegos soy de jugar a la play ahora me estoy enganchando ahí con los chicos juegan mucho a un juego ahí de tiros y en línea y están metidos así que voy a tratar de meterme también en ese ambiente con ellos porque si no en el vestuario no hay mucho diálogo así que vamos a tener que empezar a involucrarnos un poco más oye, ahorita que tocabas el tema de la familia precisamente pasar tiempo con ella ¿qué significa la familia para Gabriel Haché? la familia para mí es todo es todo yo todo lo poco o mucho que he hecho se lo debo a ellos sin duda solo no lo hubiese logrado estar donde estoy son un gran sostén para mí la verdad que irme de un entrenamiento a un partido llegar a mi casa y verlos ahí es algo impagable y no tengo más que palabra agradecimiento para ellos y trabajar día a día para ellos y para mi familia también que está en Argentina que también está al pendiente salgo más allá de la distancia siempre haciéndose presente con un mensaje con una llamada así que la familia para mí es muy importante ¿algún momento en tu vida que te haya marcado como persona un tema familiar un tema personal algún momento que te haya marcado de crecer como persona? creo que no hay más una marca tan grande como el despegarte de tus raíces de tu familia me ha tocado irme de mi ciudad de mi casa y es el momento donde uno creo que hace el click y dice y hace o sea valora un poco ¿no? todo lo que lo que queda atrás todo lo que que tiene que dejar de lado y y trabajar pensando siempre en eso en en que la familia está lejos que uno tiene que dejar muchas cosas y madurar de golpe jugar de fútbol hoy en día madura rápido o sea se pierden muchas cosas fiestas casamiento cumpleaños los extranjeros bueno ni hablar ahijado bautismo todo de pie a todo fiesta fiesta pasando solo o sea hay muchas cosas que a uno lo hacen madurar lo hacen reflexionar y sin duda no me quejo lo hago con gusto porque en definitiva uno trabaja para eso para un futuro mejor para la familia pero creo que es algo que si se si me ha marcado mucho esa distancia Hashtag Soy Bravo abbiamo como es 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 el más es mas pero se normalmente siempre es solo todavía aquí y unsafe